Hola, mi nombre es Esteban. A continuación les voy a mostrar el funcionamiento de XAMAD. Es un sistema de etiquetas basado en la web. Es de código abierto y bueno, empieza así. Lo tengo en TeamWeaver. Está desde otro lugar. Vamos a entrar mediante por el localhost y por el puerto 3000. Bueno, ahí se recesión para que ven en la interfaz. Ya lo tenemos registrado con este correo electrónico y pues con la contraseña que ustedes le vayan a asignar. Aquí me pide si le salva. Volvemos a entrar en la consola. Bueno, vamos a crear nuestro primer ticket. Estos son los que ya estaban, los que ya habíamos intentado antes. Entonces, bueno, hay unos por llamada, por llamada recibida, por llamada saliente y por correo. La configuración mediante este está por correo. Le ponemos un título. Vamos a ponerle mensaje. Mensaje desde XAMAD. El cliente. Aquí ustedes ponen el correo. Bueno, en nuestro caso pues ya tenemos uno asignado. Voy a poner el personal de la universidad. Aquí ya me lo estaba botando. Este. Y ponemos el texto desde donde le estamos enviando. Santiago Alfonso es la máquina virtual que ya tenemos acá. Entonces le vamos a poner mensaje número 43 desde XAMAD. Y le asignamos el propietario. Estos propietarios también se asignan desde aquí, desde este perfil. Bueno, mediante este. Solo va a quedar con este. Con Santiago Alfonso. Lo creamos. Y el ticket ha sido creado. Ahora, si queremos verlo, vamos al correo. Aquí tengo uno abierto. Este. Solo puede llegar a las 23.50. Aquí. Este es. Aparece el número. Mensaje. Desde XAMAD. Y. Eh. Digamos si le queremos enviar un correo también. A él. Entonces le podemos redactar el correo. El correo es. Redes. Punto trabajo. Y. Mensaje. Desde el de Cierras. Hola. Nada. Se lo enviamos. Y. Desde la máquina virtual ya nos debería aparecer la notificación. Esta es. Ah, perdón. Este recibido es de uno anterior que le había enviado. Ya el siguiente ya. Ya ahorita va a llegar. También desde el correo. Desde este otro. O sea, este es el correo de redes.trabajo. Desde Outlook. Aquí ya está, digamos, el mensaje. Que usted acaba de enviar. Y los elementos enviados que ya habíamos tenido. Estos fueron otros que ya habíamos enviado. Los tickets. Cada uno. Este fue el último que hicimos. Y. Y. Para. Terminar el ticket. Vamos al. Otra vez al. Team Viver. Eh. Y le asignamos el. El. Este. El. Este. Actualizar. Digamos. El ticket. Le asignamos este. Si lo tenemos en cerrado. Es para terminar ya el ticket. Eh. Con el mismo propietario. Y la prioridad. Vamos a actualizar. Aquí. Este es el mensaje que creamos desde el correo personal. El de la universidad. Aquí. lo actualizamos y ya nuestra bandeja de entrada ya debe haber llegado el otro correo aquí está el ticket con el número y este es el funcionamiento de ZAMAT